Bueno, es que ricasco, es que ricasco, egunón, gustió y... Bueno, antes que nada, dejarme hacer una cosa. Perdonadme porque os dé la espalda durante este acto, pero... ¡No! ¡No! Os quiero decir... Os quiero decir que no es más que un sitio en este pabellón. Que en este proyecto no hay nadie detrás. Es más, tampoco estamos nadie delante. En este proyecto vamos todos juntos, cogidos de la mano, defendiendo nuestros valores y nuestros principios. La libertad, la igualdad y la justicia social. Juntos. Y ahora perdonadme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por tu apoyo cuando quedan siete días para ir a votar! Siete días para decidir cómo queremos ser, cómo queremos vivir y qué país queremos construir. Y esa decisión no está escrita, por mucho que algunos empiecen a colgar la medalla de los ganadores. Se escribirá con los votos de todos y todas y cada uno de vosotros y de vosotras. Con los votos de todos y cada uno de los ciudadanos y de las ciudadanas de Euskadi. Por eso hoy, en este acto central de nuestra campaña, quiero dirigirme a la ciudadanía vasca para decirle que es mucho lo que está en juego y que vayan a votar. Que no se queden en casa, que no permitan que otros decidan por ellos y, con seguridad, que otros decidan en contra de ellos. Ya sé que en campaña parece que todos decimos lo mismo. Ya sé que en campaña todos somos buenos y queremos lo mejor para todo el mundo. Pero hay mucho lobo con piel de cordero. Hay demasiados que ocultan sus verdaderas intenciones en palabras huecas. Porque a la hora de la verdad no todos los caminos llevan al mismo sitio. No todos somos iguales. No todos defendemos las mismas cosas. Hay quienes utilizan la política para seguir a pies juntillas los dogmas de fe del neoliberalismo de los gurús financieros. Y eso es recortes, desmantelamiento del estado del bienestar, retroceso en los derechos, deshacerse de lo público. Y hay otros que defendemos un proyecto desde la izquierda para oponernos a ese dogmatismo. Para impedir los recortes y el desmantelamiento de los servicios públicos, de nuestros derechos, de nuestro estado del bienestar. Y en Euskadi lo estamos demostrando. Estamos demostrando que no todos somos ni todos hacemos lo mismo. Ellos, lo decía Alfredo, ellos expulsan de la sanidad a los inmigrantes. Nosotros mantenemos una sanidad universal sin exclusiones. Para todos, para todas. Ellos aplican el copago en las recetas. Nosotros hacemos que nadie, y especialmente los que menos tienen los pensionistas, tengan que pagar más para aliviar su enfermedad. Ellos quieren, como decía Alfredo, una educación para españolizar, es decir, para volver a la formación del espíritu nacional, para adoctrinar ideológicamente. Nosotros ni españolizar, ni basquizar, ni acristianar, ni islamizar. Queremos una educación para transmitir conocimiento científico, para mejorar la capacidad de nuestros jóvenes, para tener ciudadanos con valores y con principios democráticos. Para eso tiene que ser la educación en un país, no para el adoctrinamiento político, como pretenden ellos. Sí, ellos suben las tasas académicas y reducen las becas para impedir el acceso de los hijos de familias humildes a la educación superior. Nosotros en Euskadi hemos aumentado las becas un 37% y hemos aumentado la investigación, reteniendo y atrayendo talento joven en este país. Ellos cortan las ayudas a la dependencia. Nosotros hemos multiplicado por tres las políticas sociales y los recursos que destinamos a ayudar a los que menos tienen. Ellos abandonan la innovación y la investigación. Nosotros invertimos el 2% de nuestro PIB para ayudar a nuestras empresas a ser más competitivas y tener una economía que procura mayor riqueza y mayor empleo. Es decir, no solo no todos hacemos lo mismo, sino que algunos hacemos lo contrario que hace la derecha. No somos lo mismo la izquierda y la derecha. Y os puedo garantizar que en Euskadi, mientras haya un Endacari socialista, no vamos a aplicar los recortes del gobierno de Mariano Rajoy. No vamos a dejar a nadie abandonado a su suerte. Vamos a seguir manteniendo las líneas rojas en defensa de nuestro estado de bienestar. Ese es mi compromiso como Endacari. Y además me puedo comprometer porque se puede. Se puede hacer. Los socialistas lo estamos demostrando. Y es que yo me pregunto. Si en época de crisis, cuando la gente lo está pasando francamente mal, no les ayudamos, ¿cuándo lo vamos a hacer? ¿Para qué quieren algunos el gobierno? ¿Para ayudar a quién? Por eso cuando oigo a Rajoy o a Rucullu, es verdad que con otras palabras, pero decir lo mismo. Decir que tenemos que recortar. Que tenemos que recortar más. Me indigno. Porque lo que pretenden no es recortar solo los presupuestos. Porque con los presupuestos lo que se recorta es la vida de la gente. Y eso no lo podemos permitir más. No podemos permitir que la derecha siga recortando la educación y la sanidad. No podemos permitir que sigan recortando la innovación y la competitividad de nuestras empresas. Que sigan recortando las pensiones y la cobertura del desempleo. Y mucho menos que se dediquen a recortar esto mientras inyectan miles de millones de dinero público a los bancos mal gestionados sin obligar a que estos bancos presten dinero a las empresas y a las familias que lo están pasando mal. Eso no lo podemos permitir. No podemos aceptar de ninguna de las maneras que les demos miles de millones para salvar esos bancos y que ellos mientras desahucien a familias humildes que no han podido hacer frente a sus hipotecas porque han perdido el empleo y les quiten sus viviendas. No lo podemos permitir. Y tenemos que unir las fuerzas. Tenemos que movernos para no entregarles el país a los que practican estas políticas. Ni al PP ni al PNV porque harían exactamente lo mismo. Porque yo digo, ya basta de esconderse en las palabras. Veréis, el aspirante del PNV se ha pasado toda la campaña diciendo que va a haber que hacer sacrificios. Diciendo que los presupuestos del año que viene se van a tener que hacer con muchos menos recursos. Incluso llega a decir ahora que es que la situación económica es de emergencia nacional. Es decir, lo que está diciendo es poner una pista de aterrizaje para los recortes. Nos está diciendo que va a recortar. Y que va a recortar mucho de los gastos del gobierno vasco. Pero yo quiero decir, los gastos del gobierno vasco no son un ejército de funcionarios, eh. Con manguito. Los gastos del gobierno vasco son la educación. Y la sanidad. Y la seguridad. Y las inversiones. Y la innovación. Y las infraestructuras. Y las ayudas a los que peor lo pasan. Y las ayudas a nuestro tejido empresarial. Y van a recortar. Y van a recortar de todo esto. Y es que este cuento ya nos lo conocemos. Lo decía Alfredo. Lo hizo Rajoy antes de las elecciones generales. Se lo cayó. No dijo nada. Y llegó al gobierno. Y sacó, no la tijera, la guadaña y el decreto. Y empezó a recortar todo lo que significa el avance en este país. Y eso mismo. Eso mismo. Es lo que está haciendo hoy Iñigurcullo antes de las elecciones. Callarse. Esconder la tijera. Pero la va a usar. Y la va a usar con ganas. Y ya está bien. Quiero decirle que si dice como lleva toda la semana diciendo. Que hay que recortar mil millones de los presupuestos del gobierno vasco. Que nos diga de una vez por todas dónde los va a recortar. A quién va a cargar los sacrificios. Que deje de esconderse. Que nos diga de una vez a quién le va a recortar. Quiénes serán las personas a las que no se les va a hacer una operación. Porque es muy cara. Como dice él. Quiénes serán las personas que tendrán que esperar y esperar en las listas de espera. Porque Urcullo ha dicho que su enfermedad no es prioritaria. Y lo dijo el otro día. Aquí en Vitoria. En el hospital de Santiago. Quiénes serán las personas que no van a tener ninguna ayuda. Cuando se han quedado sin nada. Porque Urcullo ha decidido no luchar contra el fraude fiscal. Y dice que no hay dinero. Quiénes serán los jóvenes. Que no podrán seguir en la universidad. Porque Urcullo ha dicho que no hay dinero para esas cosas. Que lo que tenemos que hacer es subir las tasas académicas. Quiénes van a ser las personas. Que cuando pidan ayuda. Se encontrarán las puertas del gobierno cerradas. Pues vais a ser vosotros y vosotras. Esas personas van a ser los más humildes de este país. Y los hijos de los más humildes de este país. Porque cuando recortan los presupuestos. Recortan la vida a los de siempre. A los de siempre. Por eso digo que es hora de unir fuerzas. De despertar. De no quedarse en casa. Porque si nos quedamos en casa. Les vamos a entregar el país para que hagan lo que quieran. Y yo sí quiero hablar claro. Yo sí quiero deciros de dónde voy a recortar esos mil millones y más. Si hace falta. Los voy a recortar del fraude fiscal. De esos 2.500 millones que todos los años se escapan en este país. Los voy a recortar. Los voy a recortar. Los voy a recortar de todos aquellos que utilizan esos vericuetos legales. Eso sí. Pero que no dejan de ser trampas. Para pagar menos de lo que les corresponde. Porque en Euskadi los trabajadores sujetos a una nómina pagan un 40% más de media que los profesionales liberales y que muchos empresarios. Y esto es una gran injusticia. Y de ahí voy a sacar también esos mil millones. Y los voy a sacar. Y voy a sacar recursos de hacer un reparto más justo de las cargas. De lo que está siendo la crisis. Para que aporten más los que están mejor. Los que tienen mucho más. De ahí es. De dónde voy a recortar. De ninguna otra parte. Porque Íñigo Urcullu también ha dejado o ha llegado a insinuar que ahora, después de haberlo negado durante tres años, él también quiere una reforma fiscal. Pero claro, es que luego dice, arregló un seguido, que esto que digo yo de que paguen más los que más tienen no es más que demagogia. Claro, una cosa que es de justicia, que es que paguen más los que más tienen, para Íñigo Urcullu, es demagogia. Y además dice que esto de luchar contra el fraude ya se hace. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si quiere una reforma fiscal y quiere más recursos y que más tiene más pagues demagogia y no piensa mejorar la lucha contra el fraude, es que va a hacer que paguen más los que ya pagan. Que paguen más los trabajadores de este país. Y a eso me niego radicalmente. Me niego radicalmente. Y ya sé que se enfada mucho cuando le digo estas cosas. Ayer incluso nos chillaba. Nos decía a nosotros que ya está bien de asustar a la gente y de mentir con que una Euskadi independiente no podría ni siquiera pagar las pensiones. Es muy curiosa la pose que tiene ahora el señor Íñigo Urcullu cuando él ha sido durante toda esta legislatura el campeón del bulo, del drama, de la mentira en este país. O es que se cree que no tenemos memoria. Yo me acuerdo muy bien. Tenemos memoria y nos acordamos. Yo me acuerdo de cuando él dijo que este gobierno iba a quebrar en marzo. Nos acordamos, ¿verdad? Bueno, estamos a 14 de octubre y somos la comunidad más solvente de España. Somos los que pagamos a nuestros proveedores en 32 días. Y somos los que mejor estamos cumpliendo incluso el objetivo del déficit. Por lo tanto, mentía. También ha dicho que hemos endeudado, como nunca en la historia, el gobierno vasco. Y sí, nos hemos endeudado y hemos usado el dinero para sostener los servicios públicos, para garantizar las prestaciones sociales y para ayudar a nuestras empresas y a los emprendedores de este país a sostener su proyecto y su negocio. Y vamos a pagar el año que viene cuatro euros de cada cien del presupuesto en deuda y en intereses. Cuatro de cada cien. Cuando gobernaban ellos, en otro periodo de crisis, llegaron a pagar siete euros y medio. Y hasta nueve euros y medio. Esa fue la deuda más alta de la historia. Por lo tanto, en esto también miente el señor Inu Virgilio. Y ahora dice que nuestra economía está en situación de emergencia nacional. Bueno, pues cuando yo asumí el cargo del Endacari, tras el magnífico mandato de Ibarreche, la economía vasca caía un 3,5%. Hoy cae un 0,5%. Cuando yo asumí el cargo del Endacari, tras los magníficos gestores del PNV, nuestro índice de producción industrial, que es el índice fundamental para Euskadi, porque somos un país industrial, caía el menos 27,5%. Hoy crece al 4,5%. Cuando... El año en que tomé posesión, la recaudación cayó en 2.800 millones de euros. Y a Urcullio le pareció que estábamos muy bien, que la crisis era cosa de españoles. Bien, si ahora estamos en emergencia, cuando gobernaron ellos estábamos en lo siguiente, en cataclismo. Es decir, miente. Y ni Urcullio una vez más. Y, por cierto, las pensiones este año en Euskadi presentan un déficit de 970 millones entre lo que cotizamos y lo que recibimos. No las podríamos pagar. Por lo tanto, miente también con esto. Si los pensionistas vascos cobran hoy sus pensiones, es gracias a la caja única de la Seguridad Social. Es gracias a la solidaridad del resto de los trabajadores de España. Sí, de España. Por mucho que les duela oír la palabra. Por la solidaridad de los trabajadores del conjunto de España. Porque ya sé que su apuesta, como la de Bildu, es por la independencia. Aunque en esto también escondan las palabras. Porque el aspirante del PNV nos ha hablado de nuevo marco político, de una consulta soberanista, de recuperar partes del plan Ibarreche. Ayer chillaba en el mitin que tuvieron, reivindicando a Euskadi y Nación en Europa. Ya. El problema es que algunos, queriéndonos sacar de España, nos sacarían de Europa. Y a eso yo digo radicalmente no. No a una independencia que fractura la sociedad vasca, que nos enfrenta a unos vascos contra otros. Y sí a un autogobierno que nos une. No a los planes Ibarreche, aunque ahora los quieran llamar de otra manera. Planes que nos dividen, que nos clasifican en vascos de primera y de segunda. Y sí a un autogobierno que nos hace a todos iguales. Porque a ellos lo que de verdad les gusta es ser dueños del país. Lo que les gusta es decidir ellos solos lo que es ser vasco y lo que no lo es. Lo que les gusta es mandar ellos solos marginando al resto. Hemos aguantado mucho desprecio. Mucho insulto. El PNV dijo que no éramos un gobierno legítimo, el gobierno socialista. Iñú Urcullu dijo que el gobierno vasco socialista no era vasco vasco. Algún otro antiguo dirigente del PNV llegó a decir hace bien poco en una entrevista que, claro, los de la orilla izquierda teníamos tanta vinculación a este país como a China. Se siguen creyendo los dueños de este país. Se siguen creyendo los que nos otorgan certificados de basquidad. Y yo os digo, nunca vamos a bajar la mirada de vergüenza. Nunca vamos a aceptar ser vascos de segunda categoría. En este país nadie es más que nadie. Somos vascos y vascas todos por igual. Veréis, yo soy socialista vasco y para mí esto es un enorme orgullo. Es un orgullo ser el hijo de un obrero de la margen izquierda que ha llegado a Jurianea. Para poner en marcha el primer gobierno de la izquierda de la historia de nuestro país. Es un auténtico orgullo. Y lo hemos conseguido con la voluntad de miles de personas que han mantenido siempre su dignidad. Que se han sacrificado y que han entregado su vida para conseguir que en Euskadi todos fuéramos iguales. Y no vamos a dar ni un paso atrás. No lo dimos cuando nos asesinaban por pensar diferente y por defender nuestras ideas. Menos lo vamos a dar ahora que por fin somos libres. Que por fin hemos conquistado nuestra libertad. Sí. Lo decía Alfredo. Hemos conquistado nuestra libertad. Nadie nos ha regalado nada. Y me lo habéis oído decir muchas veces. Solo por eso. Solo por conquistar esa libertad ha merecido la pena ser el gobierno socialista de Euskadi. Solo por eso ha merecido la pena ser socialista vasco. Y diré otra cosa. Diré otra cosa. No podemos permitir. No vamos a permitir que los que mantuvieron durante 40 años la violencia en este país. Que los que aplaudían cuando nos asesinaban. Que los que dieron cobertura al terrorismo y les dieron respaldo social se presenten ahora como los triunfadores de la paz. No lo vamos a permitir. Nos deben 40 años de violencia en este país. Y nosotros vamos a seguir como siempre manteniendo la igualdad política. La igual dignidad de todos y de todas haciendo que en Euskadi nadie sea tratado como extranjero en su propio país. Y para mí eso es el autogobierno que defiendo. Frente a independencias nacionalistas y frente a recentralizaciones del Partido Popular autogobierno y convivencia de los distintos con derechos iguales. Y no penséis que en esta deriva soberanista el PNV va a moderar a Bildu. Es al revés. Va a ser Bildu el que arrastre al Partido Nacionalista Vasco. Lo digo. Porque ahora el PNV se quiere presentar en estas elecciones ante la sociedad vasca como el voto útil para frenar a los radicales independentistas. Pero ¿a quién van a engañar? Iñaki. ¿Quién ha entregado Guipuzkoa a Bildu? ¡El PNV! ¡El PNV! ¿Quién es el responsable de que hoy Guipuzkoa esté paralizada? ¡El PNV! ¡El PNV ha preferido parar Guipuzkoa! ¡Ha preferido el desgobierno de Bildu! ¡Sólo para que no gobernáramos los socialistas! ¡Sólo para eso! Y el PNV no es el freno de Bildu. Es su prisionero. Es el prisionero de la coalición del no. Sabemos lo que dice Bildu, ¿no? No al tren de alta velocidad. No al metro de Donostia Aldea. No a las infraestructuras que modernizan el país y hacen crecer la economía. No a las inversiones. No a ayudar a nuestras empresas y a nuestro tejido industrial, que es el que genera riqueza y empleo. No a las carreteras gratuitas. Bildu está en contra de todo lo que hace avanzar un país. Y solo está a favor de dos cosas. Una, la construcción nacional. Por cierto, la construcción nacional de un país independiente que no sabrían ni cómo gobernar. Y con la construcción nacional hacer listados. En Guipuzko han empezado a hacer listados. De gente que habla euskera y que no habla. De gente que ha nacido aquí y que no ha nacido aquí. De gente que tiene padres que han nacido aquí y que no han nacido aquí. Empiezan haciendo listas y acaban excluyendo a todos los que no pensamos como ellos. Y eso tampoco de todos los que han nacido. Bueno, pues ellos están a favor de esto y solo de otra cosa. A favor de volvernos a todos locos con el tema de las basuras. Nada más. Eso es lo único de lo que están a favor. Bueno, después de pasarse 30 años apoyando al terrorismo y hablándonos de la revolución, esta es la gran revolución de Bildu. Y no podemos permitir que ese modelo de parálisis permanente que hoy tiene Guipuzkoa se traslade al conjunto de Euskadi de la mano de los nacionalistas. Y para eso necesitamos todos los votos. Todos. Sé que estas elecciones las celebramos en un tiempo desgarrador para miles de personas cuya situación se mueve entre la desesperación y la incertidumbre. No os oculto que las dificultades para defender y para proteger los intereses y los derechos de quien lo está pasando mal son muchas. Que hay poderes económicos y políticos que están muy unidos en una práctica de reducir y de desprestigiar todo lo público. Para de esa manera, subidos en esa ola, acabar recortando nuestros derechos, nuestros servicios, nuestras prestaciones sociales. Es la mejor manera inventada hasta la fecha para concentrar más dinero en menos manos. Para llevar al negocio privado una suculenta parte de los servicios públicos. La derecha y los especuladores están empobreciendo al país. Están dinamitando derechos y conquistas sociales que nos han costado muchas décadas conseguir. Todos los recortes hechos y los que tienen en cartera ni sirven ni servirán para mejorar nuestra situación. Ni la economía ni el empleo crecerán a base de recortes. Solo crecerán la marginación, el abandono y la pobreza. Y todo eso merece que alguien alce la voz. Que haga de su voz la voz de todos cuantos sufren las nefastas consecuencias de una crisis que no crearon, pero que están pagando en primera persona. Y yo, como Lendakari, quiero ser esa voz. Quiero decir que la alternativa existe. Que la practico y la quiero seguir practicando. Pero para que una voz se oiga necesita el apoyo de la ciudadanía. Es una voz que necesita del coro de voces de quienes peor lo están pasando. Que necesita de la izquierda, de los progresistas. Que necesita vencer la resistencia de quien ha batido o enfadado quiere protestar no votando. A la derecha nunca le tiembla el pulso a la hora de recortar y reducir los derechos y las conquistas sociales. A la izquierda, a los progresistas, nunca debiera temblarnos el pulso a la hora de decidir ir a votar. A la izquierda, los progresistas, necesitamos ser fuertes en las urnas. Y con ellas en las instituciones si queremos parar los ataques a nuestros derechos ciudadanos. Sin votos, las buenas ideas y las protestas tienen muy poco recorrido. Un recorrido muy corto. Por eso, a quienes tienen la tentación de quedarse en casa el día 21 porque no ven la salida del túnel, quiero decirles que precisamente el día 21 es una oportunidad para que la esperanza vuelva. En Euskadi, los socialistas estamos demostrando que otro camino es posible. Un camino radicalmente contrario al de la derecha. Por eso lo resumo. Estoy y estaré en contra de una injusta reforma laboral del Partido Popular que solo sirve para reducir salarios y abaratar despidos. Estoy y estaré en contra de los copagos. Estoy y estaré en contra de seguir recortando el salario de los funcionarios. Estoy y estaré en contra de aumentar las tasas y reducir las becas para impedir la formación de nuestros jóvenes. Estoy y estaré en contra de expulsar a nadie del derecho a la salud y con él a la asistencia sanitaria. Estoy y estaré en contra de reducir las ayudas a los parados. Estoy y estaré en contra de los desahucios y de trasladar la irresponsabilidad bancaria a quienes necesitan un cobijo. Estoy y estaré en contra de quienes defraudan y se ven premiados con una amnistía fiscal. Estoy y estaré en contra de quienes ceden ante los especuladores y frenan las inversiones para que no haya empleo y no se mueva la economía. Y la urna, el voto, es la única herramienta que puede frenar esa deriva neoliberal que puede llegar de la mano del PNV y del PP. Confiad en el poder de vuestro voto, en la fuerza de vuestra voluntad. Confiad en el proyecto de los socialistas. Movilizaros por lo que queréis, por lo que necesitáis, por lo que es vuestro y yo os ayudaré a conseguirlo. No os propongo que me deis un apoyo ciego. No os propongo solo que confiéis en mí. Os propongo que os suméis a mí. Que juntos sumemos. Que nos apoyemos mutuamente para defender los mismos objetivos, los mismos derechos, los mismos valores. Os propongo que consigamos cuatro años más para estar a lo que hay que estar. Cuatro años más de libertad, de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Es que arriesgó.